Hola amigos, hoy vamos a hacer un super fogón de alcohol y simplemente necesitaremos los siguientes materiales un poco de papel higiénico, un bote de pintura vacío, alcohol de quemar o de limpieza bueno, este es mi antiguo fogón de alcohol, el del bote de Nivea ¿Qué tiene de bueno? Pues que, bueno, es fácil de hacer ¿Qué tiene de malo? Pues que cada vez que tenemos que utilizarlo, tenemos que llenarlo de alcohol tenemos que calentar el alcohol de dentro hasta que se evapore y el vapor es el que se enciende, digamos, por los agujeritos va saliendo bueno, es un poco laborioso el encendido este no va a tener el mismo problema porque, bueno, no tenemos que rellenarlo ya que dentro habrá mucha cantidad de alcohol y el encendido es super sencillo bueno, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el bote por dentro y quede bien bien limpio luego, pues un poquito de papel higiénico, vamos sacando ahí un rollete y lo metemos, si vemos que no entra muy bien así, pues lo hacemos ahí medio pedazo si lo metemos ahí al mogollón, lo importante es que esté dentro todo lleno de papel higiénico como queráis lo metéis, pero que esté lleno luego ponemos el alcohol de quemar o de limpieza no hace falta que sea a 96 grados sanitario porque, bueno, este va a ir igual de bien y es mucho más barato bueno, ahí empapamos bien, que se suelten las burbujitas y ya estaría preparado, lo cerramos y, bueno, pues nos lo podemos llevar de camping a nuestras excursiones, a donde queramos porque ya está cargado, podemos decir imaginemos que hemos llegado al sitio, pues lo abrimos con nuestra navajita o nuestro destornillador que siempre llevamos encima y lo encendemos, pues nada, simplemente acercando una llamita y empieza a arder el alcohol, si es que no tiene más es, digamos, como un zipo, un mechero zipo pero en vez de gasolina es de alcohol y ya está es mucho más fácil de transportar mucho más fácil de utilizar y, bueno, pues nos va a durar muchísimo y a la hora de apagarlo, pues ya veis que sencillo es se pone la tapita, digamos se le quita el oxígeno ya se apaga así que cerramos y estaría listo para el siguiente uso cuando nos hiciera falta un saludo, hasta luego compañeros, chao chao bueno, y si te ha gustado el vídeo suscríbete dale a like comparte y comenta si no pues ya sabes el ninja irá por ti